No voy a estar bien No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Y me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedarte con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis canciones, mis canciones, mis sueños, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma La mitad de mi alma La mitad de mi alma La mitad de mi alma